el software que necesitamos para instalar wordpress en nuestra computadora se llama local local se pronuncia en inglés y es desarrollado por flywheel lo que tenemos que hacer es bajarlo a nuestra computadora podemos dar clic acá donde dice download aquí le voy a dejar el link en pantalla o acá en este de aquí no va a preguntar algunas algunas cosas nada complicado nos preguntan qué plataforma estamos usando estamos usando en mi caso windows esto es opcional esto es para que lo suscriban a uno alguna lista que empiezan a mandar ofertas a uno piden email yo siempre tengo un email de uso para pruebas o basura como sea es lo único que piden y se empieza a descargar el software entonces lo que voy a hacer es que lo voy a meter en un folder nuevo ya tenía uno acá que lo voy a meter acá y 5.9.8 la versión más actual grabar que ya teniendo esto voy a borrar la versión anterior y ya puedo instalarlo en mi computadora la instalación es lo típico que siempre han visto verdad me pregunta que si deseo que todos todos los usuarios de esta computadora pueden usarlo le doy que si siguiente permiso de administrador si ahora lo quiero instalar instalar yo le voy a dar cancelar en este momento porque ya lo tengo instalado y no quiero que me borre ningún no creo que vaya a borrar ninguno de los sitios que tengo creados pero no quiero correr el riesgo entonces sólo de seguir las indicaciones y ya esto queda instalado le voy a dar cancelar eso sería todo con cuestión de bajar el software e instalar en la computadora ahora le voy a mostrar cómo crear el primer sitio ya adentro de ese software entonces le doy clic acá en el signo de más le voy a poner un nombre continuar aquí siempre elijo preferido nombre de usuario password agregar sitio dependiendo de la conexión de la velocidad de tu internet y dependiendo de la capacidad de tu computadora así va a ser el tiempo que se va a tardar esto en crearte tu sitio aquí ya está creado el sitio y tienes que hacer dos cositas más número uno es aquí donde dice SSL darle clic donde dice trust ese es un certificado para que el sitio sea seguro aunque este sitio no está saliendo al internet los quiero acostumbrar a pensar de esa manera para que todo sitio que hagan en vivo siempre se acuerdan de activar el certificado de encriptación después de darle trust le podemos dar en open site o admin siempre y cuando el sitio está esté corriendo ya por ejemplo aquí dice stop site eso significa que ya está corriendo el sitio si yo me paso para otro sitio por ejemplo para este de mi primer clic se van a dar cuenta que aquí dice start site y aquí donde dice trust no está activado entonces si yo quiero poner a correr este sitio le tengo que dar trust de primero y luego en start site ok continuamos con el que acabo de realizar de con el que acabo de crear y le voy a dar clic en admin me lo abre en otra ventana voy a ingresar mis credenciales login y hay otros pasitos que necesitamos hacer el primero es necesitas el sitio en español o estás cómodo utilizándolo en inglés si lo necesitan en español de venirnos aquí donde dice settings parece que es aquí en general si aquí es en general y acá donde dice la dirección de wordpress le vamos a agregar la s y acá también le vamos a agregar la s y esto es para hacer el sitio seguro con el certificado que acabamos de actual de activar y para ponerlo en español es aquí mismo yo voy a poner español y la zona horaria aunque la zona horaria no importa en este momento cuando estamos en pleno desarrollo yo de una vez se la voy a poner en donde está mi ubicación para que todos los horarios del sitio web concuerden con mi ubicación le doy clic en guardar cambios después de esto bueno obviamente el sitio me va a sacar de donde estoy trabajando para volver a iniciar con mis credenciales porque ahora sí está el candado de este puesto que eso significa que mi sitio ya está seguro encriptado después de eso el próximo paso es aquí donde dice enlaces permanentes si se dan cuenta ya está en español y asegúrense de que los enlaces permanentes aquí donde dice ajustes comunes que esté seleccionado el que dice nombre de la entrada asegúrense de eso si no está seleccionado seleccionenlo y denle clic en guardar cambios ok listo entonces ya con eso ya hice este primer sitio y lo puedo visitar yendo acá y ahí está este es el primer sitio y